¿Qué tal amigos desde el Fanáticos Online? ¿Cómo están? Soy Jan y hoy les traigo un video muy interesante ya que vamos a hablar de la fotografía que Chris Pérez vio de Selena dijo que jamás compartiría y bueno antes de empezar no se olviden darle me gusta a este video, por supuesto suscribirse y compartir y dejarme comentarios de que les gustaría que hable mi próximo video. Muy bien muchachos, pues comenzamos Aún 26 años después de su muerte, la reina del Tex-Mex es recordada por Chris Pérez, el hombre que conquistó su corazón En abril de 1992, Selena y Chris contrajeron matrimonio a escondidas de sus padres La joven pareja vivía felizmente su romance y tenían planes de agrandar su familia hasta que bueno el 31 de marzo Selena fue asesinada A pesar del breve tiempo que pasaron juntos, Chris recuerda con frecuencia lo feliz que fue con Selena a través de las redes sociales donde publica fotografías y anécdotas que pasó junto a ella No obstante, en esta ocasión, Chris Pérez optó por publicar una imagen que había prometido que jamás sacaría a la luz, de acuerdo con lo mismo publicado en su cuenta de Instagram Acompañó la siguiente fotografía con este texto Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana le prometí a la persona que me dio esta foto que no la publicaría en redes sociales Después de todo siento que es importante para mí guardar algunas cosas Sin embargo, para nuestro aniversario sentí que debía dejarlo ir y compartirlo con el mundo porque después de todo es una fotografía increíble y representa las cosas más importantes que son para mí como lo son la vida, el amor, la música y lo más importante, la lealtad ¿Qué les pareció muchachos? Muy interesante historia, ¿verdad? Que si fíjense que aunque yo creo que pasaban las 24 horas juntos si tuvieran alguna que otra discusión como toda pareja pues tenían ya planes en el futuro ya que estaban hasta planificando tener un bebé Me encantaría tener hijos en el futuro Este, yo creo que es una parte de una mujer que como mujer yo siento que me falta eso pero más en el futuro yo siento que tengo que sacar todas las cosas todas las metas que tengo en mi mente y lograrlos y en el futuro cuando yo tengo tiempo para cuidar a mis hijos pues claro, voy a tener hijos como seis, otro grupo Y bueno chicos, esto ha sido todo espero les haya gustado mucho este video si quieren que le dé algo más no olviden dejarlo en comentarios soy Jan y no se olviden que ser fanáticos online la única estrella que brilla es Elena hasta luego, bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!